Sebastián Escofet y a Martín Porta para entregar los siguientes galardones. Adelante Martín, adelante Sebastián. Ahí vienen. Sonido y música vamos a distinguir. Y vamos a arrancar por sonido. Los candidatos a Mejor Sonido son... Mejor Sonido Catriel Vildozola, La Reconstrucción Pablo Sala, La Vida Anterior Diciembre, ¿qué buscamos en ella? José Luis Díaz, Metegolf En ese momento toma efectivo conocimiento de las circunstancias por las cuales presta declaración ante la instrucción... Diego Garrido, Jessica Suárez y Juan Ferro Tesis sobre un homicidio Fernando Sondevila, Huacolta Y el ganador Lo vamos a decir en un rato Primero quiero presentar el tape que tiene que ver con la música original Le ponemos un poco de misterio ahora Primero vamos con música y después suben juntitos los dos ganadores Nominados entonces a Mejor Música Original Mejor Música Original Pablo Sala, La Vida Anterior Emilio Cauderer, Metegolf Nacho Rodríguez, Villegas Darío Eskenazi Vino para robar Daniel Tarrab y Andrés Goldstein Huacolta Bien, vamos entonces ahora a descubrir quién se lleva el premio Condor al Mejor Sonido José Luis Díaz José Luis Díaz viene a recibir su premio por Metegol Mejor Sonido Muchas gracias, muchas gracias especialmente a cronistas Por considerar una película de animación un género generalmente menor A la altura de los premios Por considerarlo en este rubro Honestamente nos costó mucho más Una desproporción más que una película de ficción convencional Muchísimas gracias a ellos por esta razón Pero estoy aquí sosteniéndolo porque Esto como dijo antes Guillermo Fenning Esto es un equipo Es una frase hecha Por supuesto que yo no hice solo el sonido de Metegol No habría manera de poder hacerlo El listado es muy largo Pero hay dos personas que tengo que destacar especialmente Uno es el diseñador de ruidos y ambientes que es Matijas Matijas Gonzalo Y por otro lado el mezclador que es Diego Gatt Para quien pido por favor a ambos dos Un fuerte aplauso porque se lo merecen Ellos dicen muchas gracias Y finalmente se lo quiero dedicar a un incondicional Que ya no va a estar más que se llama Felipe Muchas gracias Le pedimos a Sebastián Escofeta Ahora que nos diga Quien se lleva el premio Cóndor a la mejor música Pablo Sala por la vida anterior Pablo Sala Mejor música Por la vida anterior Mejor música original Y ahí está el premio Cóndor para Pablo Bueno Habrán visto que el año pasado se lo di yo a Sebastián Hicimos un trato En esta película es mucha gente la que trabajó Es una película que habla de vida de músicos Y la música se fundió con la actuación Los actores fueron músicos Los músicos fueron actores Y es una película Más que otra por ahí hecha Realmente entre todos Quiero Dedicárselo a todos los que trabajaron en la vida anterior Que son una bocha Si tuviese que nombrar uno por uno Me voy a olvidar de todos Y tendría que ser como Esas cosas en la radio Que www.com.ar Agradecimientos de la vida anterior Pero quiero aprovechar Que es mi primer Cóndor Y dedicarse a dos maestros Que me ayudaron a entrar al cine A entender el cine A tratar de contar Y a usar la música para contar Que son Santiago Carlos Sobes Para el que pide un aplauso Que está en el cielo A otro maestro Que también Le está haciendo compañía a Santiago Haciendo el sonido directo Que es el señor perfecto de San José Dos maestros Generosos como pocos También quiero agradecerle Bueno a la asociación de cronistas Por darle Esa mirada y esa oreja A las películas hechas artesanalmente Como la vida anterior Y a las grandes por igual Quiero agradecer Bueno al instituto Que siempre apoya Y que estas películas No serían posibles Si no tuviésemos Un país con una política Con el cine Como un tema de política nacional Y Ariel Broitman Al director A los productores A todos los actores A todos Me voy a olvidar de alguno Gracias Gracias a todos A vos mi amor Pablo Sala Por la vida anterior Vamos a continuar En esta noche De premios Cóndor Hay más premios Que están buscando Su dueño Así que Ya sabemos Quién es la revelación femenina Bueno queremos saber Quién es la revelación masculina Por eso les pido Por favor a Maxi Leniani Y Ana Fontana